¿Alguna vez le han dicho a alguien? ¿O mejor aún, ¿les han llamado alguna vez herejes? No, 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 bueno sí. Pues bienvenidos al club. Hoy hablaremos de eso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los que estudiamos de forma crítica la Biblia, la herejía. Pero antes de entrar de lleno con el tema, te comento que si a ti te gustan los videos o la información sobre el contexto histórico, social, cultural de la Biblia y de las religiones abrámicas, te sugiero que te suscribas. La palabra herejía, al igual que muchas otras palabras, actualmente se utiliza de una forma ambigua y variada. Su uso vago se debe a la falta de precisión en el lenguaje contemporáneo, en contraste con la precisión requerida en otros contextos como las matemáticas. Además, la diversidad del uso de esta palabra puede variar también en función de los significados dependiendo de quién es quien utiliza la palabra en sí. La enciclopedia británica la define de la siguiente forma. La herejía es la doctrina o sistema teológico rechazado como falso por la autoridad eclesiástica. La palabra griega, airesis, de la cual se deriva herejía, era originalmente un término neutral que significaba simplemente la celebración de un conjunto particular de opiniones filosóficas. Sin embargo, una vez que el cristianismo se lo apropió, el término herejía comenzó a transmitir una nota de desaprobación. El término herejía también se ha utilizado entre los judíos, aunque no ha sido tan intenso como los cristianos en el castigo de los herejes. El concepto y la lucha contra la herejía han sido históricamente menos importantes en otras religiones como el budismo, el hinduismo y el islam que en el cristianismo. Y es que siempre relacionamos esta palabra a un contexto religioso. El catecismo de la iglesia católica en la sección canon 751 la define de la siguiente forma. Se llama herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Es decir, que para el catecismo cristiano católico, incluso tener alguna duda sobre alguna doctrina o alguna creencia, como dice allí, católica y divina, es una herejía. El primer uso de este término en un contexto legal fue en el 380 después de Cristo, mediante el Edicto de Tesalónica del emperador Teodosio I. Cuando el cristianismo puso su sello en el imperio y el emperador comenzó a darle forma a la iglesia con finos tintes políticos. En términos simples, la palabra herejía es utilizada actualmente de una forma peyorativa para señalar cualquier creencia o práctica que no encaje con el cristianismo tradicional y suele usarse muy a la ligera. ¿Señalas de alguna forma crítica alguna práctica cúltica? Herejía. ¿Llevas minifalda al servicio religioso? Herejía. ¿Cuestionas si la trinidad es bíblica? Herejía. ¿Señalas al sacerdote que fingió su secuestro mientras andaba de la vida loca? Herejía. ¡Ya basta de estupideces! Hago un paréntesis para aclarar que la herejía se diferencia de la apostasía, la cual implica renunciar explícitamente a una religión, principios o causas propios y también se diferencia de la blasfemia, que consiste en expresiones o acciones irreverentes hacia la divinidad o hacia los aspectos sagrados. Sin embargo, la herejía es mucho, mucho más que eso. Como ya lo leímos en la enciclopedia británica, la raíz griega de donde proviene esta palabra, aieresis, te la pongo aquí en pantalla, en su origen era un término neutral que se refería simplemente a la adopción de un conjunto específico de opiniones filosóficas. Simplemente hacía referencia a la clara opción de elegir lo que se quería pensar y confesar. A lo largo de la historia, los herejes han desempeñado un papel crucial en la evolución de la sociedad y la cultura. La herejía ha sido de suma importancia no solamente para el individuo, sino para la sociedad misma. Y no, no estoy exagerando. Veámoslo de la siguiente forma. Por ejemplo, la herejía en el contexto de la doctrina cristiana es de particular interés para aquellos que buscan comprender Europa, su carácter e incluso su historia misma. Porque desde los albores de la religión cristiana, la totalidad de la historia europea ha estado marcada por luchas, cambios, a menudo precedidos, aunque no siempre causados, por diversas doctrinas religiosas. Posiblemente no podríamos entender la historia de Europa como la entendemos actualmente si sacáramos de la ecuación las persecuciones religiosas o, por ejemplo, el movimiento de reforma. Seguramente la entenderíamos de forma distinta. Y es que en las religiones judio-cristianas siempre ha sido así. Desde las disputas entre los judaísmos del segundo templo, la separación del cristianismo y del judaísmo rabínico, el arianismo e incluso el maniqueísmo, las herejías han surgido de diversas formas y han desafiado las creencias establecidas. Cada una de estas herejías ha dejado una marca indeleble en la historia de Medio Oriente, de Europa e incluso me atrevería a decir que a nivel del mundo occidental. Sin embargo, y contrario a lo que la mayoría cree, la herejía no se puede encasillar dentro de las paredes de la religión únicamente. Por ejemplo, en el siglo XIX se desarrolló un método de crítica textual para determinar la antigüedad de un documento. Uno de los principios fundamentales de este enfoque fue que cualquier afirmación de eventos maravillosos en dicho documento era considerada necesariamente falsa. Según los críticos textuales de la época, si un documento afirmaba la ocurrencia de un milagro, se podía concluir que dicho documento no era contemporáneo a la época que pretendía representar. Sin embargo, surgió un nuevo crítico que desafiaba esta idea. Este crítico argumentaba que, aunque es verdad que las personas pueden mentir, también era posible que sucedieran eventos extraordinarios o inexplicables. Esta postura desafiaba el sistema ortodoxo establecido, lo cual lo convertía a él en un hereje dentro de ese contexto particular. El científico y escritor Isaac Asimov analizó la noción de herejía como una idea abstracta, abordando tanto herejías religiosas, políticas, socioeconómicas como científicas. En su análisis, clasificó a los herejes científicos en dos categorías, los endoheréticos, quienes formaban parte de la comunidad científica, y los exoheréticos, aquellos externos a esta comunidad. Asimov identificó características distintivas para cada uno de estos grupos. Y también proporcionó algunos ejemplos. Al final de su investigación, llegó a la conclusión de que la ortodoxia científica podía resistir eficazmente a los endoheréticos, mediante el control de la educación científica, las subvenciones y la publicación de investigaciones. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Pero que no tenía la misma influencia sobre los exoheréticos. Además, reconoció, mediante algunos ejemplos, que lo que alguna vez fue considerado una herejía científica, en algunas ocasiones se convirtió en parte de la ortodoxia con el tiempo. También podemos reconocer algunos ejemplos de herejía en nuestras construcciones sociales. Por ejemplo, el matrimonio monógamo, como una institución legal, constituyó la doctrina ortodoxa del núcleo social por mucho tiempo. Y mucho más allá de algún rito religioso, se trataba de una doctrina social. El filósofo Federico Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, nos menciona lo siguiente y cito. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo, junto con la esclavitud y las riquezas privadas, inaugura esa época que dura hasta nuestros días. Y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un retroceso relativo, en la cual el bienestar y el desarrollo de unos se alcanza a expensas del dolor y la frustración de otros. Posiblemente esos otros fueron esos herejes que buscaron, tal vez no abolir, pero sí reformar o innovar en algunas construcciones sociales. El divorcio y los segundos o terceros matrimonios, en sus múltiples variables, vinieron pues a constituir una especie de herejía, algo que atentaba directamente contra esta institución. Así que si tú estás en unión libre, eres divorciado o te has vuelto a casar, eres un hereje. También las revoluciones han surgido, en cierta manera, a raíz de herejías de corte político o social. Los luchadores sociales son herejes. Es importante resaltar que en términos del valor de la herejía como un objeto de estudio histórico, no importa si el sistema del cual surge es verdadero o es falso. Es decir, que se puede estudiar la herejía como un fenómeno histórico, por ejemplo, surgido del cristianismo, sin afirmar necesariamente que el cristianismo es verdadero. Lo que es interesante de estudiar la herejía es reconocer el cómo ésta da un origen a una nueva forma de vida y ejerce una influencia significativa en la sociedad que desafía. La esencia del asunto radica en tanto que la aceptación como la negación o el cuestionamiento de alguna doctrina ha influido en la formación de las características individuales de las personas. Y esta naturaleza resultante ha jugado un papel determinante en la configuración futura de la sociedad que esas personas van forjando. Por eso la herejía es peligrosa. Ahora situémonos en nuestro contexto. Imagínate esto de investigar y conocer sobre el estudio crítico de la Biblia, su contexto, la formación de las religiones, constituye de por sí ya una herejía. El reconocer y afirmar que es imposible conocer tangiblemente y literalmente los aspectos divinos, y que todo lo que conocemos y que ha configurado nuestra sociedad surge de meras percepciones e interpretaciones propias de la experiencia humana, es el mismísimo anticristo. Y por eso somos herejes. Por un demonio lo que faltaba. Pero quiero resaltar que este concepto de herejía solamente cobra esa relevancia peyorativa que se tiene en la actualidad en presencia de una ortodoxia. Es decir, cuando existe este dogma y se está sujeto a él. Y que debemos tener muy claro que este dogma ortodoxo generalmente surge del acuerdo de las personas políticamente poderosas de alguna determinada doctrina religiosa, política o social. Por lo tanto, creo que es fundamental reflexionar cada vez que queremos considerar que nuestras doctrinas o creencias personales son totalmente puras y provienen directamente de una fuente divina. Cuando tratas de ayudar a las personas a desconectarse de este sistema fundamentalista, es inevitable que te perciban como un hereje. Así que acostúmbrate. En resumen, la herejía ha sido y sigue siendo un aspecto de vital importancia en la historia humana. Su estudio histórico y social nos permite comprender mejor las dinámicas sociales, culturales y religiosas que han dado forma a nuestro mundo actual. Así que la próxima vez que una persona te llame hereje o te diga de forma peyorativa que lo que tú estás diciendo es una total herejía, no te sientas tan mal. Y bueno amigos, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden por favor regalar su like y suscribirse si no se ha suscrito. También me gustaría mucho, mucho, mucho que me pongan en los comentarios si a ustedes les han dicho herejes o saber cómo se sienten ahora, que conocen un poquito más de lo que es la herejía. Nos vemos pronto, que estén muy bien y Shalom. ¡Suscríbete al canal!